En Taiwán, el super tifón Meranti azotó la parte sur del país moviéndose con vientos de hasta 370 kilómetros por hora. Este fenómeno natural es el más fuerte en la zona desde el tifón del año 2013, lo que ha provocado que unos 20.000 habitantes se fueran evacuados. Al menos dos personas resultaron heridas y otras 260.000 se encuentran sin electricidad. Los servicios de trenes, así como más de 300 vuelos nacionales, fueron suspendidos. En China, fue emitida una alerta roja tras la aproximación de Meranti, que se espera llegue al país el próximo jueves. Las autoridades han tomado medidas de precaución en seis provincias de China continental.